Bueno amigos, aquí estamos en la instalación de la carpeta cuadrada Esa va como caída Pero quiero una flecha alguna Una flecha Una flecha Y la puedes poner todas para el mismo lado Una para otro, no sé quiero Haciendo carpeta cuadrada Y tiene pegamento ahora en este momento Después del pegamento se espera como 30 minutos por ahí Lo que la pega seca Depende del clima Terminado amigos Terminado Ve que bonito Entonces aquí en esa área se le mete un transition line Es como una goma Que va del BCT a la carpeta Eso es terminado amigos Espero que hayan disfrutado del video Compañate Gracias por ver el video ¡Gracias!